Pare, tú sabes quién es tu dare Aquí le llegue everybody Legales también ilegales Como tú, nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no timido Esta fiesta la hacemos los dos